Buenas tardes, Leonor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leopoldo? Pues mira, aquí llegando de la calle, y por cierto, que me tropecé con una cantidad de gente que tenía una especie de manifestación en contra de la fiesta brava, de la tauromaquia, de las corridas de toros. Tú sabes que yo no he sido nunca muy aficionado a los toros, pero siempre me ha llamado la atención de saber que en pleno siglo XXI todavía exista esa afición por los toros, por la fiesta brava. Tú que sí conoces de toros, ayúdame a entender esto. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar a entenderlo? Primero, sobre la polémica, esto me parece lamentable, porque el toro para España es el símbolo, es la imagen de lo que siempre ha sido el español, es realmente su hidalguía, su carácter, y ahí están impresos todos los valores de lo que es la España, desde siempre, ¿no? Si me preguntas por el toro, te voy a decir que el toro, bueno, mira, esto es una raza especial, realmente zoológicamente es un toro arcaico, esto viene del Bostaurus o del Urus, que es un toro que si bien existió en muchísimas de las praderas de Europa, prefirió asentarse en España, curiosamente, fue un toro que decidió venir y quedarse acá. Perdón que te interrumpa, ¿es criado aquí o es que él...? No, nació aquí, nace espontáneamente acá, y gracias a las corridas de toros, pues se ha preservado que este toro siga viviendo. El toro bravo, de tú haberlo dejado y no haberlo realmente tenido en estos campos y hoy en día criado como se está criando, sería extinto, no existiría más. Sería una raza totalmente extinta porque es un toro de unas condiciones que no puede sobrevivir, sino bajo las condiciones que está dada, ¿no? Y la corrida como tal, bueno, mira, la corrida como tal yo creo que viene de la edad de bronce, que realmente era la realeza, que demostraban toda su valentía frente al toro. El toro siempre ha sido a la imagen de la fuerza, del vigor, de la plenitud. Y al principio, bueno, el toreo se hacía a caballo. Los señores feudales recorrían al lomo de sus caballos, lanceando toros, ejecutando toros. Y aquello era, bueno, un espectáculo que inclusive, si te voy más lejos, en la Biblia misma se sacrificaban toros en grandes holocaustos, ¿no? Toros vivos, toros gravos, ¿no? Toros mansos, como se sacrificaba un cordero, ¿no? Y luego en Roma misma, en el Coliseo, cuántas corridas se ponían inclusive los espectáculos de pelear contra un león y pelear contra un toro. Y muchísimas veces en esos espectáculos ganaba el toro. El toro tiene más fuerza que el león. Muchas veces es el toro el que vence al león. ¿Y cuándo, Leonor, cuándo es que ese feudal, ese señor feudal, se baja del caballo y comienza ya la corrida como tal, eso que yo he visto cuando he ido a alguna corrida, que es un torero en frente de un toro? A pie, tú dices a pie. Bueno, realmente en la España islámica, en la España musulmana, se prohíben las corridas. Después de esta época, pues ya viene cuando el hombre se baja del caballo, el señor feudal del caballo, y se empieza el toreo a pie, que entonces fue un toreo mucho más plebeyo. Ya la plebe, ya el pueblo empezó a lancear los toros a pie. Y realmente el torero que logra poner un poquito de orden en esta lidia, porque para poder lidiar un toro necesitas tener más o menos marcados los tiempos, los tercios, los ritmos, es Francisco Romero, es el que le da un poquitito de orden a esto, y a partir de allí, bueno, surgen una cantidad de toreros que cambian el toreo, tipo Belmonte, Belmonte fue el revolucionario en la forma de torear, y de allí en adelante pues han surgido maravillas de toreros de todo tipo, y han surgido muchísimas ganaderías, yo creo que hoy en día en España debería de haber alrededor de mil ganaderías, más o menos. Sí, qué barbaridad, no tenía la menor idea. Y una cosa, ¿y cuándo es esta vestimenta tan impresionante? Tan ornamental, ¿no? Sí, tan ornamental. Yo he visto cuando he tenido que me han invitado a una corrida de goyescas, que la vestimenta es diferente. Es diferente. Es diferente, me imagino que en el siglo XVIII y XIX se vestían de esa manera, en la época de Goya, y por eso se llaman goyescas, y actualmente, después que evoluciona, ya es el traje de luces. Pero te voy a decir que yo creo que dentro de todos los cambios que han habido de modas y todo este tipo de cosas, siempre se ha preservado el traje de luces, como originalmente fue. Hoy en día es mucho más rico, hoy en día tiene mucho más bordado, tiene mucho más lente cuela, tiene mucho más brillo, pero siempre se ha preservado, como ha sido igual que la montera, la montera sigue siendo prácticamente la misma. La montera para los goyentes es el sombrerito negro que se pone, ¿verdad? Es el sombrerito que se coloca. Y lo que es el, realmente, el traje goyesco, como tú bien lo dices, rememora a lo que fue la parte goyesca, ¿no? Y a Goya, a la época de Goya. Pero volviendo al tema de las ganaderías, porque te voy a decir dentro de la fiesta brava que hay tantos matices y tantas cosas, y si bien hay que admirar muchísimo a tantos toreros que son realmente los que le dan la fuerza a la corrida. Para mí, el gran rey de la fiesta brava es el toro, y para mí lo que me apasiona, lo que me gusta de verdad, es ver la crianza del toro del campo, ver todas las faenas que se hacen desde que el toro nace, el dictete de la vaca, el herradero, la separación de los herales, dentro de las edades del toro hay diferentes nombres. El toro nace y luego son los añojos, los herales, los otreros, y luego el toro, toro, que es el que se lleva realmente a las corridas, no a las novilladas, que es el toro que pasa ya de los cuatro años. Y de igual manera es el pelaje de los toros, tienes diferentes tipos de toros, está el sardo, el mulato, el castaño, el burraco, el... Qué maravilla es tu conocimiento del toro. Bueno, si me empiezas a hablar de toro, voy a seguir toda la vida, y entonces aquí nos vamos a hablar, y nuestros aficionados. Y lo que sí quiero decir es que, por favor, antes de hablar en contra del toro o en contra de todo este tipo de fiestas, sin tener por qué denigrar, yo tampoco, de los animalistas, hay que informarse más, Leopoldo. Hay que informarse más porque yo que, te voy a confesar algo, soy ganadera de toros bravos. Te digo que hay que ver... No te hay que confesar, pero yo lo sé. Bueno, el cuidado que hay que tener con el toro desde que nace, como las vacas no mueren nunca, son vacas que mueren de vieja debido a sus crías y a lo que producen, y que realmente ese dolor o esa agonía que tú dices que el toro pasa en el ruedo no es tal. Tú a cualquier animal doméstico, o cualquier animal inclusive no doméstico, tú agarras un mismo caballo, de estos caballos salvajes que están en todas estas partes de las praderas francesas, aquí estos rebaños enormes de caballos, y tú les tiras una piedra, los agredes con un tono fuerte de voz, estos animales huyen ante el peligro. El toro bravo se enfrenta, el toro bravo quiere la lidia, el toro bravo necesita el castigo. Y eso que hablan de la pica, ¿por qué el toro bravo se pica? Se pica... Bueno, para que lo sepan la gente que es la pica, porque no lo van a saber, es una persona que está montada en un caballo y tiene una lanza, y sobre el lomo del toro lo hace, pienso yo que era para debilitarlo. No, 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 el toro, eso se hace, no, te explico, el sangramiento en el toro bravo es importantísimo, porque es lo que hace que bote la adrenalina, el toro un momento dado y pasa mucho en las ganaderías, en las vacas cuando han sido picadas y son vacas con mucha raza, con mucho temperamento, se congestionan de tal manera que se envaran, caen totalmente paralizadas y hay que cortarle las orejas para que salga la sangre y la vaca pueda volverse a mover, inclusive en la equitación, yo que sabes que también es otra de mis pasiones, a mí se me ha esbocado un caballo con unas carreras enormes que yo no podía controlar y al final el caballo ha quedado totalmente embarado, precisamente por todo lo que el caballo, tanto el ácido láctico como la adrenalina como todo esto, te provoca una congestión enorme que te provoca eso. Entonces esa rabia acumulada, de hecho lo ves y lo ves muchísimo en los utreros del campo, como empiezan entre ellos a medirse, a pegarse entre ellos, o sea, son animales con un nervio, con un nervio impresionante, que es lo que les da ese vigor y lo que les da ese ímpetu en la plaza. Yo te veo a ti sumamente nervioso, te veo sumamente angustiado porque me estarás diciendo ya esta se va a embalar, no va a parar nunca con el temperamento y pasión. Lo único es que tenemos un tiempo, pero te voy a preguntar, no porque todavía estamos a tiempo, te voy a preguntar dos cosas que tienen que ver con el toro, para dejar al torero para la segunda parte y no crear controversias. Nuestra razón de esto es informar, queremos que comunicarnos. Te quiero informar también algo, antiguamente en las plazas los caballos salían totalmente desprotegidos, de hecho decían que lo avalan cinco caballos muertos, o sea, se morían en los caballos en la plaza. Hoy en día el caballo tiene una protección que se llama el peto. Que es lo que protege realmente al caballo de los golpes del toro. Y ese toro al final que ha demostrado su raza, se puede decir. Sí, porque yo he oído siempre, cuando he ido a las pocas corridas que he ido, que dicen, no, es que el toro es malísimo, ese toro no era bueno, ese toro no... Le falta raza. Le falta raza, esas palabras. Yo creo que esto es tan apasionante que voy a permitir que tú hagas una segunda parte, porque hay que hablar del torero, hay que hablar de la fiesta en sí, y entonces, bueno, tú dirás cuándo quieres tú volver a hablar de ese toro. No, me encanta, lo que pasa es que todavía sí te digo que me faltan muchas cosas para hablar del toro. ¿Y cuándo las quieres hablar? ¿Quieres ir aquí mismo y alcemos más largo? Bueno, podríamos, por lo menos un poquitín más. Te quiero decir algo, Leopoldo. Tú sabes que yo he llegado a pensar viendo mis toros en el campo, que el toro sufre de una especie de esquizofrenia, porque son toros con un nervio que tú lo ves en la mirada, tú lo ves en su reflejo, tú ves que de repente cualquier caída de rama, cualquier sonido extraño, los convulsiona de tal forma que agreden. De hecho, cuando una vaca, fíjate, las vacas bravas, cuando van a parir, esconden a sus becerros, no permiten que nadie los vea. Y pasan un tiempo hasta que ellas están totalmente seguras que nadie va a venir a buscarlos, que es cuando van y buscan al becerro. Y si a ti se te ocurre, bueno, como toda madre, como toda perra parida, como cualquier animal parido, yo he ido en mi coche y la verdad es que la vaca me ha agredido al coche y la pre, o sea, ellos tienen esa cuestión de atacar. Y los becerritos, desde que nacen, nacen con el instinto de defenderse atacando. Qué interesante, de verdad que estoy encantado con esto que me has dado. Primero que yo soy un neófito en este tema y a veces me toca hablar a mí, ahora te toca hablar a ti. No, y si me dejas hablando, sigo hablando, que eso no se puede seguir hablando. Vamos a cortar acá, Leopoldo, por respeto a nuestros oyentes y también por respeto a ti, que has sido lo suficientemente paciente. Estoy encantado, yo no he sido paciente, yo estoy admirado de tu conocimiento, así que vamos a parar, pero me prometes de que vamos a hacer en la segunda parte para poder tener una idea. Hablar del torero. Del torero. Ok. Bueno, señores, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.